En el Congreso de los Diputados por fin ya se puede hablar todos los idiomas cooficiales de España. Pero hay gente a la que eso no le gusta. Por ejemplo, Borja Semper, del Partido Popular, que dijo lo siguiente. Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Es decir, llamó a hacer el canelo y cosas raras a hablar gallego, euskera o catalán como hacen millones de españoles cada día. Pero lo mejor de todo es que luego llegó el pleno e hizo esto. Es decir, hizo el canelo. Y entonces sus compañeros del partido se enfadaron. Lo del Partido Popular es increíble, pero ojo con lo de Vox, que incluso es peor. Y es que cuando un diputado empezó a hablar en gallego, les ofendió tanto que le interrumpieron y acabaron saliendo todos del Congreso de los Diputados en medio del discurso. Estos siempre van muy de patriotas, pero al mismo tiempo odian y faltan el respeto de esta manera a las lenguas de su propio país. Y es que para ellos ser buen español es ser de derechas, hablar solamente en castellano y parecerse a este señor. Y lo siento, pero no, que vivan las lenguas de nuestro país.